Música Arrastrando las galenas, en mi corazón caigo, arrastrando las galenas, en mi corazón caigo, pobrecita mi cadena, ya no puedo más seguir, me sonrisa en mi camino, ya no puedo más ocurrir. Música En el camino me aclamo, la cansada de sufrir, porque el sol se va tanto, que hasta mata el agua fría, en mi corazón caigo, pobrecita mi cadena, ya no puedo más seguir, me sonrisa en mi camino, ya no puedo más ocurrir. Música 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 Música